buenas chavales otro de mis blogs y saca taca de nuevo hoy se ha acabado el tour de alpes y arranca oficialmente vértigo alpes que es un evento que montamos desde hace ya 45 años siempre lo juntamos que se acaba el tour y empieza vértigo así no tenemos que volver a españa volver a venir para aquí que aunque estamos cerca porque estamos en la zona de los alpes y todos los franceses y desde barcelona que está muy cerca de italia y francia son 600 700 kilómetros el tema que hoy se ha acabado el tour y como que uno de los participantes del tour gonzalo sin caerse de la moto poniéndose le partido un poco la trasera y lo típico que das la patada al suelo para salvar que no te caigas de la moto pero el peligro que pasa cuando eso es que al poner el suelo el movimiento de la moto con el pie apoyado le hizo como un quiebro y se ha descartado porque hemos ido al hospital se ha descartado que tenga una rotura de algún hueso pero sí que tiene algún ligamento o alguna cosa mal pero como que él viene a argentina y está de vacaciones aquí ahora con su mujer y su familia pues le vendaron un poco porque puede andar aunque con un poco de dificultad pero puede andar y hoy le estaba yo llevando son cosas que hacemos en team trail le estaba llevando hasta milano desde cesana tolinese para dejar de allí dejar la moto que había alquilado etcétera y me dice oye como como puede ser que alguien que le gusta tanto el off-road prefiriendose a mí odie a ktm porque según tiene entendido porque se ve por ahí todos los amantes del off-road acaban yendo a ktm martín sé que está viendo esto y va por ti la realidad es que yo me gusta el off-road muchísimo por supuesto pero me gusta más la carretera y le he contado que no es que odia ktm que he tenido que he tenido cuatro a ver con los amantes de ktm cuántas han tenido ellos he tenido una 300 xc de enduro dos tiempos una 690 en duro ya lo sabéis una 950 súper en duro que no era en duro sí que era súper pero no es duro y la 450 rally réplica con la que corría el dakar entonces no es que odia ktm de hecho no dio ktm no dio en el tour teníamos un pobre chaval bueno chaval un señor con una áfrica twin dct y ha tenido que aguantar mis bromas a diario de que si el embrague que si la marcha entonces os digo yo soy motero y todo lo que hacemos en twin trail lo hacemos con pasión absoluta le he comprado a mi hija una riejo he tenido yo honda suzuki he tenido todas las marcas de motos y más que hubiera tenido si tuviera más dinero ahora tengo aprilia y bmw y mucho que critico a la yamaha tener tuve una es decir todas las motos todas las motos son criticables para empezar y todas las motos son alabables a todas las motos tienen cosas buenas incluso una harley davidson también podría tener cosas buenas pero en cada uno es como es cada uno le gusta lo que le gusta por eso no todos compramos la misma moto ni todos compramos la misma ropa ni vivimos en el mismo pueblo por cierto esto es cesana torinese el paraíso entonces en las ktm que he tenido yo y que he probado yo y todas las motos que conozco tienen el riddy to race muy dentro es decir son motos que si te sientes muy piloto eres muy piloto te pueden dar mucho pero también te exigen mucho porque son motos para pilotos y si tú no eres piloto y yo no sé piloto si tú no eres piloto la moto te exige por eso las 690 la crítica que le hago en fin ya ya he visto mírate el vídeo de mi opinión de las 690 entonces y la áfrica twin dct pues entonces qué pasa a mí me gusta que la moto sea neutra de comportamiento no cuando la tumbas no quiera caerse ni quiera levantarse ni cueste moverle que no tenga intención de seguir recto ni de girar sino que sea neutra y se comporte como yo quiero y que el motor no me esté pidiendo correr sino que si yo quiero correr corro y si yo no quiero correr quiero poder ir tranquilo y las ktm de riddy to race en los motores todos los que he probado en bajas vueltas como que todos se no acaban de ir bien y la moto quiere ir rápido con lo cual te exige a que tú vayas siempre rápido porque si no vas incómodo y me gusta la gs 1250 porque pues porque si quiere ir tranquilo de paseo es una moto súper suave súper tranquila y si quiere ir rápido no es quizás una r1 pero también se puede correr muchísimo así que me gusta y desde la aprilia es sí que es verdad que el motor no corre lo que a mí me gustaría pero el motor no te está pidiendo que la subas de vuelta para correr porque a dos mil vueltas ya te da suficiente y el comportamiento es muy neutro la africa twin el motor está bastante bien la verdad pero el chasis está pensado para ir recto y cómodo y si quieres entrar en curvas cuesta un poco de meterlas y las ktm cuando giras en curva quieren girar mucho son muy reactivas son muy de pim pam pim pam y cuando vas a 140 por carretera el manillar se te mueve un poco entonces yo me gusta que la moto se comporte una forma y las que no se comportan de esta forma pues no me gustan tanto pero me gustan todas las motos si tiene dos ruedas y un motor incluso las bicis eléctricas les empieza a coger cariño porque llevan un motor y dos ruedas aunque hay que pedalear así que no odio ktm no odio no odio la t7 no me la compraría no me la volvería a comprar porque no ofrece lo que a mí me gusta pero no las odio ni a los que es ni a los que soy yo que si la compráis incluso la 690 no la odio y el vídeo que hice era porque siento veo que muchísima gente no todos igual tú te compraste eres muy feliz no tengo ningún problema pero muchísima gente que se la compró es porque pesa poco y los caballos molan pero se caen y creen que es que acá es que yo no soy buen piloto por eso me caigo y yo digo es que la moto juega en tu contra porque la moto es demasiado nerviosa es demasiado cuando te das a cuando empieza a patinar tú no te das cuenta hasta que te has caído no te está avisando hay motos como la jpp r7 que hablemos muy bien de ella y es porque es una moto que cuando patina te da tres segundos para darte cuenta que estás patinando y que puedes corregir la posición para no caerte la ktm te da dos décimas de segundo y entonces es mucho más fácil caerse pero la moto pesa poco otro que no es muy cara etcétera etcétera total no dio ktm no de husbarna no dio áfrica twin no dio nada me gustan todas pero algunas me gustan más que otras vale chavales así que like deslike y todas esas mierdas y nos vemos mañana no 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 Gracias por ver el video.